Están colaborando, ocupándose... ¿Cómo? Estando al servicio de la justicia como corresponde, investigando un juez y una fiscal. Una fiscal sin prejuzgar, no descartando ninguna línea, pero colaborando como corresponde en un Estado democrático a que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación. ¿Alguna crítica a la ministra? De lo cual hay que ser prudente, hay que ser muy prudente. ¿Alguna crítica a la ministra? Nosotros nos prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde con absoluta libertad. Entonces hay que mantener esa posición de prudencia porque eso es lo que tienen que manifestar en esta etapa de la Argentina, ser prudentes y alejarnos de cualquier manifestación, prejuiciosa o violenta. Hace un mes que no está... Preocupado y ocupándome todos los días de ver qué novedades hay. Otra cosa no se puede hacer que apoyar a la justicia.